Turquía ha comenzado el proceso de puesta en libertad de presos de algunas de las prisiones del país. Está previsto que se conceda la libertad condicional a 38 mil internos en un aparente intento de reducir el número de presos del país para hacer espacio a las miles de personas arrestadas por su presunta conexión con el golpe militar fallido del mes pasado. El decreto del gobierno, emitido durante el actual estado de emergencia de tres meses de Turquía, permite la liberación de presos que tengan aún por cumplir penas de dos años o menos. A los convictos que ya hayan pasado en la cárcel más de la mitad de su condena, también se les puede otorgar la libertad condicional. Esta norma no se aplica a quienes hayan sido encarcelados por crímenes graves como asesinato o abuso sexual.